No es una película para decir, no, qué mal estamos en México, estamos muy jodidos. No, sí, sí lo estamos, por muchas causas, pero la película tiene una mirada amorosa, tiene luz. O sea, yo como actriz, obviamente me han preguntado, pero entonces, tu hija te dirige, entonces te imaginaste a tu hija, soy actriz, soy actriz, sé perfectamente que en mi vida no entre en eso, ni tengo por qué imaginármelo, porque si voy a hacer el papel de una asesina, pues no tengo que ir a asesinar para ver que se sienta, eso creo que la gente no entiende. Los feminicidios, los asesinatos a periodistas, ambientalistas, a defensores de sus tierras, etc., todo está de alguna manera conectado, conecta también con un, no lo quieren decir, no se habla que sea un estado fallido, no, no hay un estado fallido, perdón, pero hay un asaje. No podemos vivir indiferente, yo no puedo, yo no puedo. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos, gracias por recibirnos ahí donde usted está, porque yo sé que están en la cocina, en la oficina, donde sea, y nos están viendo, se los agradezco infinitamente. Hoy tengo la fortuna de que visite la Casa de Mara, una de las primerísimas actrices mexicanas que tenemos, que se ha convertido en un referente del cine en México. Además, es una actriz que no solamente tiene fama y popularidad, tiene un prestigio que abraza más de cuatro décadas de trabajo en todas las disciplinas que hay en lo que se refiere al medio artístico. Así que, acaba de tener una película en Netflix que vi también, por no sabía que iba a venir, pero bueno, pues la vi, y ahora la veo de frente. Me da muchísimo gusto recibir aquí, en Casa de Mara, a Julieta Eburrola. ¡Bravo! Gracias, Mara. Bien, bien, aquí estamos empezando el año, arrancando el año con ruido. Oye, sí, yo no sabía que íbamos a estudiar la misma secundaria. En la 15 estuviste. Mira, Bonilla también estuvo ahí, Eduardo Rópez Rojas, Marta Aura, bueno, los tres ya se nos adelantaron, pero sí, de la Albert Einstein, ahí estuve. Yo soy generación 66, 68. No, pues yo nací en el 66, pero ahí hice toda la secundaria de mis hermanos también. Enfrente del antiguo colegio militar. Exacto, exacto. En la Ciudad de México, Tatiúbal. ¡Qué maravilla, Julieta! Pues mira, sí estábamos platicando de la película Ruido, donde confluyen muchas, muchas cosas que a veces nos sentimos ajenas. Porque no las hemos vivido afortunadamente de cerca. ¿Cómo viene, cómo se empieza a desarrollar ruido? ¿Cómo viene la planeación, la oportunidad? Bueno, todo esto se gesta por mi hija. Mi hija Natalia Beristain, que es directora, cineasta, estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Este es su tercer largometraje. Y ella es la que empieza, ella empezó a pensar en el tema de poder dirigir algo al respecto hace como 10 años. Pero en ese momento había otra situación y otro tema, cuando hizo su primer largometraje de Yo no quiero dormir sola. Y el tema se vio en su cabeza y luego vino su segundo largometraje, Los adioses. Y en este tiempo lo que vamos viendo es cómo va creciendo el número de las personas desaparecidas. No es un tema que ya, esto fue de un momento y ya se arregló esa situación. No, al contrario. Y entonces ella hace cuatro o cinco años dijo, bueno, ya este tema lo traigo en la cabeza desde el tiempo, tengo que hacer algo. Y entonces se pone a investigar y justo junto con Enrique Eduardo Osorno, o Eduardo Enrique, Enrique Eduardo, perdón, siempre me... Bueno, usted se ha pedido... Osorno, Osorno. Y el otro guionista empiezan a investigar, empiezan a escribir el tema, ¿no? Y investigando Natalia y teniendo contacto con colectivos, colectivas que llaman de grupos de familiares, de madres buscadoras y demás, va haciendo la investigación y acaban haciendo el guión que le hice de esa película. Entonces, a partir de ahí, es cuando ella, después de su segundo largometraje, que fue esta película de los adiosos, que es sobre una parte de la vida de Rosario Castellano, y su relación con su marido, y su vida intelectual, me dice, la próxima película, que yo no voy a trabajar en una de sus películas, tú vas a protagonizar. Y ya, chido, paradísimo. A todas las manos. A todas las manos. Y años después, ella me dijo, ya estoy trabajando, pero nunca me dijo el tema. Y yo, no, pregunté, porque yo sabía que estaba trabajando al respecto y todo, y bueno, estuvo dirigiendo series, mientras ella sigue dirigiendo, ha dirigido, aparte de sus películas, varias series. En estos años también de epidemia y demás. Entonces, ya cuando me entrega el guión, al final, porque esta película se tenía que haber filmado en 1920. 1920, disculpenme. 28. 2020, pero entró el coronavirus. Y entonces, entrar, no se pudo ya filmar en el 2020. Entonces, a mí me entrega el guión hasta finales del 2020, ¿no? 2020, 21, 21 más o menos, no, se iba a filmar en el 21, perdónenme, pero la pandemia nos pone todo así. Se iba a filmar en el 21, pero estaba todavía en el 20, cuando dijeron, sí, le hacemos en el 21, ya cuando se acaba esta situación del coronavirus, pues, ¿cuál se ha acabado? A qué fecha estamos y aquí seguimos. Entonces, se decidió que, bueno, la película me la entrega el guión de finales de 1921, yo lo leo y me doy cuenta de la dimensión, de la complejidad, del peso que va a tener ese personaje que voy a trabajar y que mi hija amorosamente me da. Y entonces, bueno, me doy cuenta del compromiso que hay y de dolor que va a implicar trabajar eso, que hay que trabajar a profundidad eso. Yo ya tengo relación con, desde igual década atrás, un poco más con familiares y madres de desaparecidos, a través de Serapaz, esta organización, ellos usan como cabe, también a través de Javier Sicilia y el grupo de Paz con Justicia y Dignidad, en fin, saber, tener contactos a ver y conocer las historias. Hicimos, yo pertenezco a la Compañía Nacional de Teatro, hicimos una obra de teatro que se llamó Misericordia, que dirigió Darío Jiménez Cacho, que en ese momento, 2009, 2010, pues estábamos justamente Daniel, Oferia, Melina, Bruno Vichy, varios compañeros actores que estábamos acompañando a familiares, a manifestaciones, a mí, a firmarlos, a bajofirmantes, a acompañarlos con fiscales, con distintos medios de, bueno, para todo lo que implica la justicia, que pedían y exigían, ¿no? todo este viacrucis que Julia, el personaje que interpreta en esta película, pasa, todo por lo que pasa, esa es la investigación que hacen tanto México como los juristas, para darse cuenta que lo que estamos contando no es, o sea, es ficción, no es una historia basada en una historia particular, no, es ficción, está ficcionada, pero todo lo que contamos es real, sucede aquí en nuestro país. ¿Y cómo fue? Porque ahí es que está muy bien hecha la película, la verdad, a mí me encantó, porque tiene un gran mensaje para todas las personas y las madres buscadoras, y son, me dio esa impresión, Julieta, que este grupo de madres buscadoras es real. Absolutamente. ¿Cómo es trabajar? Pero es que ahí está, ahí está el crédito de ellas, ¿cómo fue trabajar con ellos? Es un grupo de San Luis Potosí, que fue donde firmamos, firmamos dos semanas aquí en la Ciudad de México, y cuatro en San Luis y sus alrededores, fueron muy generosos, San Luis es un estado que tiene todo, desierto, cañadas, cataratas, este, qué sé yo, tiene muchísimo, ¿no?, este, lugares donde filmar, y, y entonces mi hija tuvo el contacto con este grupo de colectivas de madres, de San Luis Potosí, y también contacto con las madres de, este, los que hemos a los nuestros, del Estado de México, que, en la película, el primer grupo que está, este, en círculo, bordando, todas esas, todas esas son madres y familiares de desaparecidos, la mujer que cuenta su primera historia, la historia de las gemelas, que se murió una de sus gemelas, que desapareció, desapareció, la gemela, esa es una actriz, la Orilla Núñez, pero todas las demás, bueno, Sheila también, la conductora de ese grupo, la moderadora de ese grupo, es también actriz, y, y las buscadoras de, cuando ya llega todo el periplo que pasa Julia, y llega a todo este grupo, a buscar en el campo, pues, este, son de San Luis Potosí, y, y, Edith, Edith es la, digamos, entre Edith y Lupita, que son las pioneras de este, de este grupo, colectiva, este, es la que habla, y es la que platica más con Julia, que le dice, tenemos tantos años aquí, tanto dan su camiseta con su, familiar desaparecido, o, o, o familiares, porque, a ella se le desaparecieron cuatro, cuatro familiares, en fin, este, si son, son hombres, este, no son actrices. No, y además, otra, bueno, es que esa película no se la pueden perder, porque tiene, tiene muchos mensajes, y tiene, yo sé que el cine no es didáctico, pero sí, el cine te puede transmitir la realidad que estamos viviendo, aunque tú no la vives de cerca. Me llama la atención que las madres buscadoras, no solamente, hay que entender que no solamente buscan mujeres, sino buscan hombres. Claro, claro, también, el porcentaje de desaparecidos en este país, el mayor porcentaje son hombres, por distintas causas desaparecen en la zona, los coctan, los captan, se los llevan otros grupos, este, obviamente, hacia el narco, pero, eh, las mujeres que desaparecen, desaparecen en otras situaciones, y no tienen ese, ese fin, desgraciadamente, no, violentamente desaparecen, además, como es el caso de Herla, la hija de Julia, Gertrudis, Gertrudis, ¿cómo se pusiste el nombre a tu hija? Así se llamaba mi abuela, así se llamaba mi abuela, Gertrudis, y yo le iba a poner a mi hija Natalia Gertrudis, y su papá, Arturo, que también trabaja tu esposo ahí, se negó, se negó y dijo no, pero bueno, por eso es ese homenaje también a Gertrudis, a Gert, como es el nombre de abuelita, entonces, así, así desaparece, lo que hay que entender es que, esta es una, la historia comienza con una familia, en la Ciudad de México, una familia acomodada, con, con educación, con preparación universitaria, ella es artista plástica, el papá es maestro universitario, el hermano también está estudiando, lo mandamos fuera del país, después de que desapareció su hermana, pero está estudiando, y su hijo también, para su familia, pero de Tavira, así es, bueno, Natalia quiso que su familia, familia, porque además el tema es eso, el tema es doloroso, muy doloroso, y ella quiso sentirse arropada, todos somos profesionales, mi hijo estudió en el CUT, Centro Universitario, del Teatro de León, donde yo estudié, este, Arturo tiene 50 años de ser actor, yo tengo 45, Natalia 14, de que empezó a dirigir, ¿no? Entonces, todos somos profesionales, nos dedicamos a, a la actuación, sobre todo en el teatro, y bueno, obviamente, cine y televisión, pero, entonces no hay, pues, de profesional a profesional, ¿no? este, me llama mi hija, además su padre, me llama su hermano, y otros actores que nos acompañan, y actrices, y con mucha pasión, y mucha solidaridad, y sororidad, se hace esta película, la verdad, sí, porque, me decías que la catalogan como una película de terror, pero no es una película, de terror, ni de nada, es una película que hay que entender, que hay que comprender, y verla con mucha calma, y entender, por ejemplo, cuando, de repente ves, las pintas, y las cosas, y, pero, ¿quiénes son? Pero no son las mismas que están marchando, son grupos de apoyo. No, lo que, pero no solamente son de apoyo, porque lo que, lo, 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 lo que a mí me encanta del guión, de la película, es que, empieza, por eso les pedimos luego a la gente, este, porque ahorita todo el mundo se ha acostumbrado a que, ¿no? La siguiente, la imagen siguiente, la historia siguiente, no, no, no se, no se concentra, ¿no? Tienen, ¿no? Ya también la capacidad de concentración se está, se está perdiendo, ¿no? Porque ya todos somos como, como superactivos, ¿no? Este, en donde volteas y ves una cosa, pero no ves, no observas, y entonces les pedimos que la película empieza con un ritmo lento, porque empieza con esta historia de esta, de este, este, familia trastocada, porque cualquier familia que tiene un desaparecido, se rompe, se trastoca, está herida, entonces, apenas hace nueve meses que desapareció, entonces el dolor está ahí, vigente, vigente, en sus familiares, entonces, la película comienza con este mundo interno, con este vacío, con esta soledad, con este extrañar a quien se fue, ¿no? A esa hija, y después, cuando empieza Julia a conectarse con mujeres que le dicen, no está sola, y hay este camino, y hay una reportera, una periodista, una periodista joven, que tiene una hija, pero, pero quiere investigar y quiere saber al respecto, y quiere apoyar, quiere ayudar, acompaña a Julia en todo este, y entonces, vamos, y donde te llena esta periodista, pues, yo conozco una abogada, que sabe de este respecto, entonces, va con esa abogada, que vive a salto de mata, que tiene que estar, porque ella sí sabe cómo está todo el intriguismo, de desaparecidos, feminicidios, etcétera, etcétera, narco, menúleo, etcétera, entonces, ella le da otra información a Julia, ella era periodista, y esa información que le da, bueno, ya estoy contando a la película, pero bueno, todo es entramado, todo es, bueno, todo es entramado, todo ese tejido, social, es lo que va encontrando Julia, y qué es lo que encuentra al final, porque es una brecha generacional, ella es una generación, que es una mujer con ingenuidad, 69 años, y se encuentra con jóvenes, con chavas, con chavas, de otra generación, en donde están, no sólo acuerpando, como dicen, que luego dicen, ¿qué? Acuerpando, acuerpando, acompañando, y también manifestándose, porque también, están protestando por los feminicidios, están protestando por toda una serie, por sus derechos, derechos humanos, etcétera, pero se juntan, o sea, tendrán que ver la película, cómo Julia estaba encontrando a este grupo, estaba entrando a esa manifestación, y estaba haciendo, ¿no? cómo se mete y cómo está, y cómo acaba la película. Pues cada quien le da el fin a alguien quiere, ¿no? Porque, bueno, pues no es que vean la, porque sí. No, para, como dicen, no es poder idear, porque no hay una palabra, para no echarle a perder, pues, la historia, ¿no? este, este, pero, lo, 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 lo que nosotros, este, queremos, quiero decir, Natalia, y todos estamos ahí, no, no es una película, este, para decir, no, qué mal estamos en México, estamos muy jodidos, no, sí, sí, sí lo estamos, por muchas causas, pero, la película tiene una mirada amorosa, tiene un, un, tiene luz, tiene eso, mujeres, y mujeres, y mujeres de distintas edades, también hay hombres, pero obviamente la película está dirigida por Natalia, mi hija, que a su vez también quiso, ¿no? este, sororizar esta película para toda la situación femenina, pero, eso no quiere decir que no haya hombres, o sea, el papel del padre y del hermano en esta película, este, ese es el soporte, ese es el soporte, pero, pero también si te das cuenta el padre, el padre ya quisiera dejar de sufrir, y que ya aparezca, y que ya no, y bueno, también, la mayoría de las madres, son mujeres buscadoras, porque también, generalmente, alguien se tiene que encargar de la economía, de las familias, y entonces generalmente el hombre se queda trabajando, porque las madres ya no trabajan, las madres buscan, las madres van, y este grupo de San Luis Potosí, este, al mes van, una semana, o dos semanas, no sé, no me acuerdo bien exactamente, cada mes van a buscar, y no han encontrado los suyos, pero han encontrado otros, otras, y eso, eso es lo que también, teje, une, y acompaña, y acuerpa, porque entonces, no estás sola, perdiste, acabas de perder a tu, a tu familia, busquemos, hagamos, por dónde, por dónde buscamos, y ya, la mayoría de los, de estos grupos de buscadoras, y rastreadoras, ya, esos estados, han exigido, a sus gobernadores, a los distintos gobernadores, a los distintos presidentes municipales, que han cambiado con los años, porque hay gente que tiene 15, 20 años, este, buscando a los suyos, nada más recordemos que 2014, somos 43 de Ayotzinapa, y seguimos en eso, y así hay familias, que tienen desde hace 15, 20 años, familias que no han aparecido, pero que ya entraron a la causa, entraron a la lucha, y, y también apoyan, ¿no?, porque encuentran a otros. Y, y, y lo que me llama la atención es que, son mujeres tan fuertes, y tienen tan claro lo que hacen, que, cuando, que tienen hasta sus, sus descansos, y disfrutan la vida, con sus comidas, su música. Es que eso, por ejemplo, eso que, que sale en la película, este, mi hija acompañó, o sea, en su investigación, y, y, y conexión, y contacto con, con, con este grupo de San Luis Potosí, pues no obviamente fue de, oigan, vengan y aparezcan en mi película, no, no, ella no pensaba que, o sea, ella pensaba recrear toda esa situación, de las buscadoras, pero cuando las conoce, y platica con ellas, y les dice, y, y, y piensa, ¿no podrían participar en la película? Entonces, obviamente no crean que es así, de, ah, sí, salimos, o sea, no, no, porque son historias dolorosas, son historias, sacar la cara también es peligroso. Ahora, hay madres buscadoras que han asesinado, sí, entonces, por haberse metido donde no debían meterse, etcétera, etcétera, entonces ellas acabaron, conociendo el, el, el guión y conociendo a Natalia, este, aceptaron trabajar, trabajar como lo que son, un grupo de madres buscadoras, un grupo de madres que tienen años, y que se juntas, se, se unieron para, para un mismo fin, ¿no? Entonces, eso que, se acaba recreando, porque esa sí es una recreación tal cual, el que comen y que, o sea, ellas estuvieron buscando, en el campo, ¿no? Y lo que encuentran, están los, forences, están los, ¿no? este, colocando lo que han encontrado, si son huesos, o lo que hayan encontrado, un zapato, lo que hayan encontrado, mientras ellas comen, pero no solamente ellas se comen, sino también, quien nos acompaña, que hay un historio con, con un arma, que las está generando, porque también, es peligroso, no nada más, pero todo eso lo consiguieron ellas, no se los dio, así el estado de San Luis, ah, tengan, no, lo fueron pidiéndolo, lo fueron exigiéndolo, ¿no? Porque tienen entonces al fiscal que va, y ve lo que los forenses encontraron, y este, en fin. Y si no es empático con ellas. Y entonces, este, pues se juntan a comer, y comen, y bailan, y lloran, y gritan, y hacen chistes igual que todo el mundo, pero tienen, obviamente, su, su historia, ahí, contenida, y adentro, y, y la viven con una entereza, y con una, sí, son guerreras, sí, con, o sea, yo como actriz, obviamente me han preguntado, pero entonces, este, tu hija que te dirige, entonces, te imaginas que a tu hija, este, digo, soy actriz, soy actriz, sé perfectamente que mi vida no entra en eso, ni tengo por qué imaginándolo, porque, o si voy a hacer el papel de una asesina, pues no tengo que ir a asesina para ver que se sienta, ¿no? Eso, creo que la gente lo entiende, entonces, no, nunca, 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 nunca imaginé a mi hija, que la tuviera yo, ¿qué haría si mi hija se, no? O sea, la ficción me da suficiente, el guión me da, eso que te digo, el observar, el absorber, y el, y el haber sido también madre, y ser abuela, pues obviamente da, un, un, un bagaje, y una carga emocional, que, pues había, lo que había que tener era, mucha energía, y concentración para ser, ese personaje, porque sí, sigue, llegaba yo en las noches, un poco traqueteada, como el mamá, y entonces, bueno, afortunadamente estaba en San Luis, y tenía un nuevo one-scale, entonces, ah, bueno, no, bueno, pero yo podía aliviar, ese, ese desgaste emocional, que había tenido durante el día, y prepararme para el día siguiente, pero fueron seis semanas, yo, estoy hablando de años, años, de que no encuentres, no cierres tu, tu vuelo, no encuentres a tu desaparecido, desaparecido. Ahora, desde tu perspectiva, Julieta, es un asunto, totalmente complejo, porque, hay quienes, eh, hablan de, un asunto, de que, es provocado, por nosotras mismas, que, porque si, tú ya conoces, cuáles son estos puntos, que se tocan, cuál es, desde tu perspectiva, la complejidad, de este asunto, en donde radica. pues es que, es de múltiples factores, eh, porque, la reivindicación, empieza cuando, incluso desde los mismos, este, ministerio público, ¿no? desde la primera, el primer acercamiento, ¿qué tienes tú? Se desapareció, ¿hace cuánto desapareció? No, pues hace 24 horas, no, seguro se fue, no, hay que esperar 72, ahorita ya sabemos que esas 24 horas son importantísimas, ¿no? Pero antes era así, no, 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 seguro se fue con el novio, se fue con la niña, se fue, qué sé yo, este, búsquelo, búsquela, ¿no? Pero, el asunto es que, a, esos primeros que tienen que ayudarte, son los primeros que te dicen, ay, qué se me hace, su familiar, ¿no? Qué se me hace, entonces no hay empatía, no hay nada, no hay, no hay una preparación, ya no digas, estoy hablando de una preparación, de, este, de cómo se recibe, a un familiar que acaba de tener un desaparecido, que viene a decir, desapareció mi hija, ¿cómo se recibe? ¿cómo se le habla? Este, ¿no? Es a partir de ahí, de, no hay para nada, un, ¿dónde les enseñan, a los del Ministerio Público, cómo, cómo hablan, es, ya no te digo los policías, ya no te digo los fiscales, ya, depende de qué estado, depende de qué, jurisdicción, jurisdicción, y qué, cuántos estudios han tenido, o no han tenido, entonces, hay una, y entonces, todo este trato, ¿no? Pero, pero además, es, solo le pasa a, a la gente pobre, solo le pasa a estos chavos, que quieren meterse con el narco, solo le pasa, no, 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 hay que entender que la situación de desaparición es corrupción, corrupción está a la cabeza de todo esto, y no, no ha desaparecido la corrupción en este país, para nada, entonces, esa corrupción hace que permee, ¿no? Y entonces, hay, hay militares, y hay, este, presidentes municipales, y hay policías, y hay municipales, y hay todo lo que participan, de distintas maneras, porque pueden estar, este, igual, en coerción, ¿no? Que los amenazan, los amenazan de muerte, amenazan a su familia, son múltiples causas, ¿no? Este, y en este caso, por ejemplo, el de la película, ¿qué hizo? Mi hija se fue, la hija de Julia, perdón, se fue, se fue a festejar, que acababa de salir, este, de licenciarse de, de psicóloga, y se fue con dos amigas a pasarla bien, para festejar, y claro, pues sí, ya no cuento más la película, pero ahí, ella se divierte, ¿no? Y con lo que se divierte, resulta que, este, no era de ahí, de ahí, exacto, y entonces, ¡pum!, desaparece, entonces son múltiples causas, porque no solamente, ahí la trata, ahí la trata, entonces la trata quiere decir, trata de personas quiere decir, que desaparecen chavas, generalmente muy jóvenes, en donde las explotan sexualmente, este, y después de un tiempo las desechan, son múltiples, pero los feminicidios, los asesinatos a periodistas, ambientalistas, a, 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 a defensores, este, de, de sus tierras, etcétera, este, todo está, de alguna manera, conectado, conecta también con un, no lo, no lo quieren decir, no, no, no se habla, que sea un estado fallido, no, no hay un estado fallido, perdón, pero hay una falla, hay una falla enorme, en donde podemos, lo acabamos de vivir en Sinaloa, en donde tiene que haber, tres mil, quinientos militares, mi padre era militar, yo todo mi respeto, el almirante, el gurrola, este piloto aviador, de, de, de la ley que suele a naval, todo mi respeto a los militares, pero, los militares, ¿no? este, tres mil, quinientos, de donde sea, de, si guardia nacional, o superinteligencia, tres mil, quinientos para tapar a ese chavo, tres mil, quinientos, los cuantos, pero viste la respuesta, vimos la respuesta de, que tuvieron los que están de ese lado, con, con los vídeos, Guzmán, ¿cuántos eran? quien sabe, pero la respuesta fue, ¿no? le dices, wow, y tienen todo ese armamento, bueno, han ido escalando, escalando, escalando. Y, Julieta, trabajar con, con, con tu hija, ser dirigida por tu hija, trabajar con tu esposo, con tu hijo, esto hace que sea, una, bueno, independientemente, que son, también, eh, talentosísima, ya de nacimiento, ¿no? Ya lo traen en la sangre, eh, ¿cómo es la, la mecánica, de una primera actriz, como tú, frente a una directora joven? Bueno, este, ahí, debo decir, que se nos tomó, por lo menos, la primera semana, ya estaba, apalabrado, ya habíamos, este, ya había leído yo, el guión, ya habíamos leído, todos, todo el reparto que tenía, eh, ya Natalia, este, contratado para, para la película, leímos juntos, este, primero, antes, también fueron, varias, este, sesiones con distintas actrices, porque no estaba muy segura todavía, quién iba a ser la periodista, ella tenía pensado, alguien, más, de más edad, pero, abrí, Teresa Ruiz, la, Teresa Ruiz, la actriz que hace, la periodista, le peleó, le dijo, le tornó, porque fue a hacer una audición, y no se quedó, y entonces, ella siguió, decía, está muy bien, bueno, Julieta, ¿cómo recomendarías, a, qué le dirías a las personas, porque luego les da, como mucho miedo, dicen, ay, no, qué flojera, ver, ver cosas reales, ¿no? ¿Cómo, cómo recomendarías esta película, como, qué les dirías, porque, yo nada más de verte a ti, dije, pues, hay que verla, todas esas cosas, interesantes, y además, has hecho, telenovelas de todo tipo, en todas las cadenas, Televisa, Tereoteca, Telemundo, volviste a Televisa, entonces, has hecho mucho teatro, has hecho muchas cosas, ¿cómo sería la comunicación, para que las personas, eh, puedan, y, y se sienten a ver esta película, tan interesante? Porque no es una película, solamente dirigida a las madres, o solamente dirigida a las mujeres, eh, o a solo las desaparecidas, es lo que nos interesa, entiendan que, el objetivo y el sentido de esto, sí fue, ¿no? manejar, este, por eso es la policía, la periodista, la, ¿no? la madre, la hija, hacer hincapié en eso, pero eso no quita que haya, ¿no? que nos pueda, que nos interese al resto del mundo, yo lo que diría es que, en estos momentos, en donde, ¿no? se dice que, ya, los valores no existen, que la comunicación, ya está en otro lado, que la intercomunicación, este, ay, que hueva, baja, entonces están en la misma fiesta, en el mismo lugar, chaca, 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 comunicándose, pero criticando al otro, hablando mal del otro, o sea, este, los tiktoks, todo eso, yo no, no, no critico en serio, pero, de pronto digo, no tienen vida, no tienen unas vidas, o sea, entiendo que puedas un momento distraerte, pero, hay gente que se pasa horas en eso, a lo que voy a decir, no hay como, a decir, un libro, un libro, que hueles, que tocas, que pasas, que subrayas, que te marca, y si un libro te puede marcar, y te puede cambiar la vida, una obra de teatro también, y una película también, y una ópera, y una danza, un ballet, te pueden cambiar, te pueden dar otra perspectiva, te pueden dar, y sí, es incómoda, la película es muy incómoda, pero, pero, este, vivir en la comodidad, ¿qué significa? Solo mi mundo, mi gente, mi rollo, mi yo, 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 no, pues, yo desde que empecé a estudiar actuación, mi maestro Héctor Mendosa, me enseñó que lo importante, es el tú, no el yo, mi personaje, no es, mi personaje, mi personaje, hace esto, y siente esto, y no, 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 pero, ¿por qué, qué me provoca el otro? ¿Por qué, qué, qué me dice el otro? ¿Qué me está diciendo? Porque lo importante generalmente cuando uno lee una obra de teatro y eso, ¿qué es lo que dicen nosotros de ese personaje que vamos a interpretar? Eso es importante, entonces también para mí es importante que como sociedad entendamos que el dolor de estos, pues ya son millones y pico, si uno multiplica un desaparecido y una desaparecida por seis, siete personas, cinco, seis, siete personas alrededor de personas que directamente están afectadas, empezando, multiplica 110 mil por seis, entonces hablamos más de un millón de personas en donde, ¿por qué en una sociedad que somos ciento veintitantos no puede contar un millón de personas? Están pasando por eso, eso oficiales, porque obviamente son más oficiales que dicen que nada más hay 110 mil, pero obviamente debe ser el doble, pero no podemos vivir indiferente, yo no puedo, yo no puedo, ni mi hija puede, ni podemos, porque si hay que acompañarse, hay que entender cuando vemos que ya detuvieron el tráfico, ¿qué quieres? Una familia que está diciendo que se le desaparecieron cuatro chavos, porque se acaban de desaparecer, este, no es este, son, son personas, no son cuatro chavos, no más son cuatro, son diez, son tanto por cien, no, son personas y están, y llegan al extremo de parar el tráfico, nos afecta la vida, sí, pero también debería haber quien controle la ciudad y que dé posibilidad de que esa gente se manifieste y que todos los demás circulemos, también este gobierno de esta ciudad tendría que pensar cómo podemos vivir en una ciudad mucho más, mucho más empática, menos ruidosa, etcétera, etcétera, ¿no? Cuidarnos, cuidar esta ciudad y cuidarnos, entonces es pensar también en el prójimo, igual cuando haces cola, igual, o sea, regresamos de la pandemia en donde, nada como extrañamos el abrazo, que un abrazo, lo es todo, ¿no? Un buen abrazo te llena todo el día, pero regresamos, ¿no? Así, sí, ¿no? Y nos duró cinco minutos, porque yo veo, ¿no? Como la, ya pitas, tocas, este, gritas, la gente está muy violenta, la gente, intolerancia, y bueno, si viene desde arriba la intolerancia, si señalan, si ponen adjetivos, si, si dicen que estos son de esta clase, estos son de otra clase, y estás viviendo la sociedad mexicana en estas clases, y esto, y esto, y si tú no piensas como yo pienso, estás contra mí, pues estamos ahí. Hay que pensar un poquito más allá que eso no es posible, y que sí tiene que haber en la posibilidad, sí tiene que haber en nuestro gobierno, ¿no? En los gobiernos de los estados tiene que haber eso, la necesidad de, sí, ahorita se está tomando el ADN, de los desaparecidos se está haciendo todo, pero no hay presupuesto. Y para el género. Y para el género. Entonces, bueno, ya, ¿me entiendes? Se arranca una, toda una, este, movimiento, grupo, secretaría, con esta posibilidad, para que para, no, este, a los solidarios de desaparecidos, digan usted quién fue y cómo, su ADN y todo, pero no hay presupuesto, entonces no hay suficiente gente para poder hacer todo eso, porque no hay, entonces es como, también pensemos y démonos cuenta de en qué país vivimos, y sí, mis impuestos cuentan, los tuyos también, cuentan los de todos, entonces no es dinero que nos regalen, no, no, el gobierno no nos está regalando ningún dinero, es un dinero que de los que trabajamos y pagamos, ¿no? Bueno, este, se reparte y se reparte entre mucha gente, no nomás en unos cuantos, entonces es eso, empatía, escuchar, entender, apoyar, acuerpar, 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 es que nosotros somos quienes acuerpamos, bueno, pues, los queremos invitar, de verdad, a que vean, eh, ruido en Netflix, y yo te agradezco infinito, Julita, que hayas estado aquí, no, muchas gracias, este, este es el último fin de semana de, bueno, hablamos de, hoy es 19, no sé si tengo que decir la, bueno, las fechas, el último fin de semana, es 19, 20, 21, en los cines, porque ya después quedará, solo en Netflix, que bueno, son 189 países, que no es poco, no, no es poco, y además, ay no, totalmente recomendable, ruido, y, gracias, Julita Gurrola, ya después chismamos de otras cosas, nos vemos muy pronto, gracias, gracias, Julita Gurrola, aquí en Casa de Mara, hasta la próxima, en Casa de Mara, en Casa de Mara, en Casa de Mara, en Casa de Mara, Morita Digital